Bienvenidos, bienvenidos amigos, muchísimas gracias, por favor les ruego que presten mucha atención. Hoy tenemos la receta de Janet, en una cosa algo sumamente especial. Primero porque estamos regresando a nuestros ancestros a partir de una sustancia que la gente suele llamar de una manera distinta, ya Janet nos va a aclarar. Pero además estamos cogiendo o teniendo dos maravillas realmente de la naturaleza, sustancias que se usan hasta para las quemaduras. Pero en este caso, un jugo especial para las úlceras. Bienvenida, Janet, muchas gracias por estar acá con nosotros. Cuéntame un poquito, porque me ha llamado mucho la atención, es este jugo, jugo especial, que debe ser un jugo cicatrizante, porque de eso se trata. Sí, que te quite el ardor, que te quite el dolor. Lo que vamos a preparar es un jugo fácil y sobre todo que encontramos fácilmente los componentes, los superalimentos de los que vamos a preparar. ¿Qué vamos a utilizar? Esta maravilla, la granada, que es tan rica, tan deliciosa, antioxidante, maravillosa. Y vamos a utilizar la cáscara de granada. ¿Por qué la cáscara de granada? Porque la cáscara de granada es un buen cicatrizante, ayuda contra el dolor y es antiparasitaria, es decir, bota los parásitos. Entonces, es buenísima. ¿Qué hago? Como ves, la cáscara es dura, ¿no es cierto? Tengo que hacerle hervir. Y este es el color que va a salir. Esto ya está, la cáscara hervida, por 15 minutos. Entonces, lo he hecho a mi licuadora, porque acuérdense que es un jugo. Si quieren, le pueden echar canelita también, pero no es necesario. Una vez que le he echado la cáscara de la granada, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar repollo rallado para... ¿Col? Col, exactamente. Ajá. Col, porque la col ayuda contra la gastritis y contra las úlceras. Las comidas fermentadas, el chucrut, señora, que se come en Alemania. Es solamente eso, básicamente. A ver. Le voy a agregar las pepitas para darle saborcito y además antioxidante para el cerebro y para que el dolor se vaya. Y ya, cicatrizante también. Buenísimo. Y para la circulación y para la próstata. Ajá. Y luego, ¡hielito! ¡No es hielito! Cuéntanos un poquito de esta maravilla que se usa, señora. Esto lo puede usar usted para la cara, para las quemaduras. Miren esto de acá. Esto es sábila, que le hemos cortado para así darle más valor. Ajá, 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 ajá. Visualmente, hemos cortado la sábila en daditos. ¿Cómo sacarlo con una cuchara? Es suficiente, ¿no? Acá para hacerlo bonito. Entre más sábila echemos, miren esta gomita que es cicatrizante, maravillosa, que además ayuda de manera especial a limpiar el estómago, el intestino. Miren qué espeso que es esto. No se corta. Ajá, esta gomita es increíble también para los broncos, para las quemaduras, las cicatrices, para la piel. O sea, funciona. Imagínese, Janet, que los protectores solares tienen aloe. Claro. ¿Qué es el derivado? Y ese es el gran poder cicatrizante de todos estos superalimentos que estamos utilizando. Y miel de abejas, porque la miel de abejas también es súper cicatrizante. Antifeccioso, claro. Lógico. Entonces le echamos la mielcita de abajo, la de Santa Natura, buenísima. Y al licuar se ha dicho, deseándonos lo mejor y que se vayan esas dulces, que se vaya la gastritis y estar fuertes y sanos. Así que, al licuar. Ahora sí. Miren el color. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, en verdad. Y luego... Escúchame, como este color está más bonito que el otro, tráeme un vaso para echarlo, porque está más bonito. Porque este está feuco, que ahí le echaron más ávila. Ya, ya. Perfecto. Entonces retomamos, ¿no? De la sábila. Ahí. Ahí. Ya. Esto ya está listo. Miren el color maravilloso. Y esto es para el cerebro también, ¿ah? Vamos a poner más acá. Vamos a poner acá. Y vamos a ponerlo acá. Miren qué delicia. Miren qué rico. Y, por supuesto, acá no puede faltar la sangre de drago o grado, que es el cicatrizante más efectivo natural. Y ahí solamente le agrego unas ocho o diez gotitas, nada más. Como su amargo de angostura. Claro, claro. Entonces le damos vuelta y esto está listito para ser consumido. Y que esas úlceras y la gastritis se vayan. Es una maravilla. Así que, salud. ¿No te animas a probar? Sí, me animo. Sí, claro que sí. Buenazo. Buenazo. Delicioso, de verdad. Como es riquísimo, señora. Pruebelo en casa. Estoy seguro que a sus hijos les va a gustar. Les va a proteger el estómago. Y siempre sin colar. Los jugos sin colar. Preparados y tomados inmediatamente. Nunca azúcar blanco. No necesito. Perfecto, Yaneth. Buenísima la receta. Mil gracias. Y me ha encantado. Está delicioso. Muchas gracias, amigos. Tenemos un consejo muy importante para ustedes. Adelante, señor director. Yaneth, quiero aprovechar para hablarte un poco sobre un tema que genera preocupación mundial. Más aún en esta época. Se trata de la salud pulmonar. Y es que en los últimos tiempos los humanos hemos visto a nuestros pulmones y a nuestro sistema respiratorio e inmunológico en general bajo la amenaza de graves enfermedades. Que no solo han afectado la vida de millones de personas que no pueden respirar con normalidad, sino también que les ha causado la muerte. Podemos vivir semanas sin alimento, días de repente sin agua, pero sin oxígeno no vivimos ni un minuto. Por eso, la naturaleza siempre nos tiene una alternativa que, como su nombre lo indica, es natural. ¿Verdad, Yaneth? Sí, Tomás. Esa es una gran verdad. Por eso hoy quiero hablarles del plátano con miel de abeja Santa Natura. La unión ideal de superalimentos que protegen efectivamente nuestro sistema pulmonar. Gracias a la presencia de una maravilla de nuestra Amazonía. El plátano bellaco. Usado tradicionalmente para defender nuestro sistema respiratorio de todo tipo de dolencias. En Santa Natura utilizamos integralmente todos los componentes del plátano con otros tesoros de la naturaleza, como la miel de abeja silvestre, los propóleos y el aceite esencial de muña. Y por si eso fuera poco, hemos añadido la fruta con mayor cantidad de vitamina C del mundo entero, nuestro camu camu. Muy bien. Cuídate de los males respiratorios, como la fibrosis pulmonar, el asma, la bronquitis y otros, incorporando en tu dieta diaria nuestro superalimento. Plátano con miel silvestre de la Amazonía. Todo nuestro sistema de defensas, todo nuestro organismo se va a ver fortalecido, previniendo naturalmente el ataque de virus, bacterias y hongos. ¡Qué maravilla, Janet! ¿Y qué es lo que tienen que hacer hoy las personas que nos ven en estos tiempos para que ellos, en este momento, puedan conseguir el producto? Lo que tienen que hacer es llamar ahora mismo al número que está apareciendo en pantalla y nosotros tenemos una oferta realmente increíble. Por la compra de un tratamiento natural completo para proteger nuestros pulmones, te vas a llevar de regalo, escucha, dos plátanos con miel de abeja, Santa Natura. ¡Increíble! Señores, yo, ustedes que nos están viendo y que desea proteger la salud pulmonar de toda su familia, porque también tiene un rico sabor para los niños, no se puede perder esta promoción. Esta gran oportunidad, pulmones sanos, pulmones llenos de vida, con plátano con miel de abejas de Santa Natura. Llévate de regalo dos plátanos con miel de abeja Santa Natura por la compra de un tratamiento completo. Llame en este momento. Esta promoción es solo para televisión y o hasta agotar el stock. Muy bien, enhorabuena. Muchísimas gracias, Santa Natura. Amigos, nosotros continuamos con más de nuestro programa. Las enfermedades respiratorias atacan a tus hijos. ¿Cansada de agitarte y toser constantemente en la oficina? ¿Problemas para respirar? ¡Cuidado! Tus pulmones podrían estar siendo afectados. En los últimos tiempos, nuestros pulmones se han visto bajo la amenaza de graves enfermedades como tuberculosis, asma, fibrosis pulmonar y condiciones mucho más graves. ¡No te preocupes! Te presentamos plátano con miel de abejas Santa Natura. Concentrado natural a base de resina de plátano con propiedades tradicionales poderosas que fortalecerán nuestro sistema respiratorio naturalmente. La exclusiva fórmula desarrollada por el Instituto Peruano de Egnosciencias garantiza la pureza y efectividad del plátano con miel de abejas para la salud pulmonar. Así lo confirma la mundialmente reconocida herbolaria del Perú, Janet Emanuel. Hoy sabemos que el oxígeno es indispensable en nuestra vida. Por ello necesitamos pulmones saludables. Plátano con miel de abejas Santa Natura. Para pulmones más sanos, pulmones más fuertes, pulmones llenecitos de vida. Con plátano con miel de abejas Santa Natura. Basta ya de vivir con el problema. Gracias a plátano con miel de abejas, mi hijo volvió a respirar con normalidad y dejamos atrás eso de las nebulizaciones. Estuve a punto de perder mi trabajo porque no podía concentrarme, pero ahora con plátano con miel de abejas recuperé la seguridad que necesitaba y le dije adiós a la tos. Con plátano con miel de abeja ahora puedo respirar mejor. Ya no me agito como antes y la verdad puedo seguir haciendo deporte. Llama ahora al teléfono que aparece en pantalla y aprovecha esta increíble promoción de lanzamiento por la compra de un tratamiento integral. Te llevas de regalo dos plátanos con miel de abejas completamente gratis. Sí, así como lo escuchas, llévate dos plátanos con miel de abejas Santa Natura completamente gratis. No te lo pierdas. Llama ya.